A las muy modestas reformas liberales, y yo creo que esas reformas liberales eran simplemente en primer lugar necesarias y en segundo lugar eran las reformas usuales en todo el mundo, o sea no era nada muy excepcional ni no era nada contra la cultura indígena ni nada por el estilo, eran simplemente un intento de por ejemplo de construir un poquito más de racionalismo, crear la coeducación chicos y chicas juntos en una clase incluir la gimnasia sueca que no está mal y que es muy barata, en fin, eran cosas de sentido común racional y yo creo que Tamayo en esa obra, él critica, obviamente también siempre hay aspectos negativos en toda obra humana pero él no produce ninguna pedagogía propia, la creación de la pedagogía nacional yo creo que se queda muy corta porque no es un tratado sobre lo que debería ser la pedagogía auténtica de la nación boliviana él simplemente critica las reformas racionalistas y liberales No, como que plantea que haya grupos de científicos, de pedagogos, psicólogos que se dediquen a crear una pedagogía boliviana pero él no pasa pues de una invocación, él invoca la necesidad de eso, pero no da pautas exactas de cuál debería ser salvo su defensa justamente de una mentalidad como la indígena que para Tamayo lo mejor es que ha permanecido incólume ante los siglos es una entidad prácticamente metafísica porque no está sometida al tiempo Claro, ya ha planteado que esa raza se quede un poco aislada dentro de su pureza porque si se contamina se vuelve como él detestaba el cholaje igual que Arguedas, en eso coinciden Menos que René Moreno quizá, o también También hay unas palabras muy duras contra el mestizaje y también en Fausto Reynaga, son durísimas y la historia universal es una historia de mestizajes, mezclas, sincretismo los países más exitosos han sido los que mezclan culturas, como el Imperio Romano Entonces, para mí, son autores en el fondo conservadores en el sentido de que preservan una tradición que ha sido superada por la historia ¿Tú crees que es justo la revaloración que se está haciendo hoy día del pensamiento de Reynaga? Bueno, es un autor muy interesante, en el fondo es un poeta impedido Yo creo que él crea una verdadera filosofía en el sentido de que es la expresión de un dolor profundo y en eso como expresión de ese dolor tradicional acumulado por generaciones yo creo que es algo válido pero una cosa es que sea válido en un pequeño círculo con una intención simplemente de mejorar lo que nosotros comprendemos del pasado pero no como programa para el futuro el programa para el futuro de Fausto Reynaga es simplemente insostenible no es fácil Bueno, muy bien Felipe ya vamos a tener otras oportunidades de charlar sobre tu obra Gracias Mariano por esta entrevista Es magnífico el esfuerzo que has hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!